Hola que tal amigos soy Giovann alias Genesis El dia de hoy le traigo un nuevo video En esta ocasión estamos en si en el escenario del hospital todavía En donde nos estaba persiguiendo una clase de En si vaya de no se si es un doctor, un cirujano, un enfermero Pero el caso de que esa cosa nos esta ahorita persiguiendo En el capitulo anterior nos escapamos de el Ahorita estamos aqui en esta parte Veo que tenemos que conseguir una llave La cual deberia de estar por un lado Entonces vamos a hacer una inspeccion A ver donde pudiera encontrarse esa llave Puede ser aqui Ok 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 Miren aqui se mira Bueno esa entrada esta bloqueada Pero creo que podemos sacar esta camilla Y pasarnos por ahi Y creo que efectivamente va a ser si Aunque Bueno Creo que la SIG nos va a empujar Uy a ver si no nos morimos ahi Esta todo apestoso Ok Espero que no haya un cadabre aqui Que se vaya a mover Si no me va a sacar un susto Como el escenario Donde estaban las manos peludas No se si se acuerdan Esa cosa yo Oh mira ahi esta la llave No yo iba diciendo Esa Creo que se va a mover esa madre Y se movio A ver Ok La verdad me ha gustado mucho este juego Esta muy entretenido Aunque los Acertijos Son muy intuitivos la verdad Bueno aqui creo que ya no tanto Porque Según yo Tengo que pasar por ahi arriba Pero No creo que Mamo Alcance a brincar hasta alla Vamos a ver Y no Ok Supongo que hay que sacar esto Pero es lo genial de este juego eh Si te entretiene bastante Y si hay lugares donde Escenarios donde te pega un buen susto Uy Casi nos aplasta Ahora si Ya podemos Subirnos No se en serio Como vamos a derrotar Al Este Parece enfermero la verdad Bueno clase de doctor Esta criatura No se como la vayamos a A vencer Al cazador Pues Lo cazamos Eh Después de ahi si Bien recuerdo Fue la Maestra A la maestra Bueno nos escapamos De ella simplemente A ver que pasa con este Con esta otra criatura No creo que se vaya a hacer Bueno Pero me danos de Pistas de Por que Este lugar Esta asi Parece No se Si es una dimensión paralela O es un Un escenario Pues apocaliptico No nos dice nada Los dibujos Eh O las pistas Que hay en las paredes Pues Por el momento No siento que me hayan dicho Mucho A ver Y aqui Ok Creo que hay que subir Por aca Pero a ver Que pasa Mis amigos Pero Les recomiendo Mucho este juego Está bastante bueno Para Pasar el rato Osea Muy entretenido Ya saben Soy bien malo Para saltar Lo Lo bueno Que la signa Me sigue el rollo Salta Ok Oh Hijo de su madre No puede ser Mira la chamaca Esa Está bien Son jóvenes No les pasa nada Oye Los No Caramba What the fuck Ahí va a comentar Eh Esas cosas Los cuerpos Ahí si parecen cuerpos Pero Son maniquis Aunque todo está bien Raro En este mundo Ahí 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 está Vámonos Vamos Vamos a ver Que nos espera Ahora Ok Ahí está Esa cosa Ah no mames Está haciendo Una operación ¿Qué está haciendo? Suena como Hacerrucho La higiene Amigos Muy importante Una especie De serrucho Lo que está ahí Ay no 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 Ay we Ay Ahora si me saco Un susto No mames No me está dando A mi ciudad We Dios Nos salvamos Ok Allá Hay algo que brilla Pero la pregunta va a ser Disculpen palatos Caramba ¿Cómo vamos a llegar? Ok Primero Hay que ir así Tranquilitos Si no nos va a escuchar Vamos a ver que Hay más acá Tenemos Estoy seguro que hay algo Para distraerlo Ok Creo que hay que subir Disculpen un momento No quiero estar Tociendo todo Todo el video A ver Momo Ok ok La sig nos va a ayudar Hay una palanca Ahí No sé que hace esa palanca Pero Hay una palanca Tenemos que presionar Bueno Bajarla Esa cosa Me está dando Escalofrío No sé si vaya A levantarse a algo Pero bueno Vamos a ver que pasa Ok Agárrate 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 Chamaco Ok Ok Momo Hay que ser rápido De la mente Agárrate No te sueltes Porque Se cagó contigo Más porque eres El protagonista Vamos Vamos Ok A ver Por aquí Agárrate Agárrate Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ok Oh my god Oh my god Ah no me ¿Qué estoy haciendo? Ok 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 Ya 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 Escapa Momo Ah no Pero ese Oh ok Esa cosa No es un maniquí Si parece una Una persona Vamos Vamos A ver A ver Six Ayúdame ¿Qué pedo? ¿Aquí qué? Ok 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 Hay que sacar esto No sé si Esa cosa Eh Va a salir Por más tiempo Pero Hay que apresurarnos Ok 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 Vámonos Vámonos Salta Vámonos Córrele Se le está muriendo Aquí por favor Que no ha venido Por nosotros Ok Creo que vamos A poder Escapar Con calma No Levantate 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 Ay no mames Ay Ok Ok Truchas Hay que ponernos Truchas Vamos 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 Rápido 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 Barrete Barrete No vamos Vamos Correle Que dijo No 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 Ay Ay no No sé Cómo puede correr El panzón Ese Vamos Fuga Vamos 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 No 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 Caramba Vamos Vamos Todo Vamos Que tú eres Ana Guevara No Está difícil Gente Está difícil Eh Parece Que no Pero no Si lo está Calma Calma Si puedes Si puedes No nos puede tomar muchos intentos Si se puede Vamos 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 Que tú eres Flash Parece Regreso No 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 Casi 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 Lo lograbamos Ok Ok Creo que ya tengo La La noción Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Corre Corre El momo Amigo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Vamos No 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 Esa cosa No 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 Vamos Ahora que no No te pares Oh my god Corre 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 Ay Nos va a aplastar El pantrón ese Vamos Six Que pedo Métate No What the fuck What the fuck What the fuck Ok ok Hay una rendija Vamos Vamos Ayúdenme Six Vamos Coño Por ahí Ay güey No 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 Eso eso Si 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 Ok Palanca 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 Que tal Pues Ya vimos Como lo vencimos Nos lo hicimos Rostizado Disculpen Pensé que no Lo iba a lograr Dije aquí Ya me atasqué Bueno De una u otra manera Tenía que Terminar Six Vámonos Hay que ir A cazar Más monstruos Ahora Ayúdenme Bueno Ya se tranquilizó El asunto No fue tu culpa Six No teníamos opción Ay dios A ver que Pasa ahora Sigue habiendo Maniquíes Aquí No sé Mi gente Pero Aunque no la crean Me he quedado Sin aire Esa 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 Carrerita Con el Doctor O enfermero Estuvieron buenas Bueno Pues bueno Ya es cosa Del pasado ¿Qué hay ahí? Apúntale Bien Vamos No se alcanza A ver Pero Bueno La ciudad Está desolada ¿Qué pedo Con eso Está lloviendo Ropa Uy Dije Está lloviendo Ropa Pero se fue Muertito No Está bien raro Está bien raro En serio Todavía no Tengo Con certeza Que está pasando Pero Me está gustando Mucho el juego Y como que Aquí alguien Se Alguien colgó Los tenis Bueno Se colgó Entero El canijo Ay 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 No 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay La madre No Me esperaba Hace susto Se dio En la torre Bueno Algunos Tienen prisa No te callas No Está Bien hondo Vamos No me dejes Ok Agárrate bien Ay No ¿Qué onda? Ya Vámonos Querito Querito Suavecito Despacito 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 No sé Está espiando Alguien Esa musiquita Me suena Me suena Que Allá Andan Bailando O algo ¿Eh? Piensa que Oh Están viendo La televisión A lo mejor Será que el otro También estaba viendo La televisión Ay no Está bien Extraño Esto Vamos Necesito Necesito Tu ayuda Por eso Te traigo Una más Hombre Aquí Si está Bien Idiot Descerebrados Capaz Que me banen Ok 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 Vamos a ver Ok Hay un Un acertijo Vamos Primero Es Llegar Ay Agárrate Ok 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 Vamos Vamos Pues Está cerrado Mijo Que pedo Entonces No es por aquí Ok Ok Ahí hay una Escal Ok Ahí hay una Escalera Vamos a ver Oh bueno A ver A ver A ver No Basics Ay Canijo Ok Vino por mi No Esa puerta No se abre Uy Ok Creo que hay que llegar allá Vamos Vamos Saltada Ok No Ok Un intento más Uno y ya Uy Ahí está Ok Ok Muy bien Muy bien Aunque la zig se quedó adentro Eh Bueno Hay llave ¿Cuándo vamos a una llave? Por ahí Creo que Me podría regresar Aquí hay Pues No Eso no es una llave Bueno amigos Creo que Me va a tomar algo de tiempo Resolver este acertijo Creo que aquí Si voy a poner A prueba mi intelecto Este juego No sé que no lo esté poniendo La verdad Si está bastante bueno Los acertijos Tienen una cierta complejidad Pero Creo que aquí Vamos a demorar Mucho tiempo Mucho amigo La verdad No quiero alargarles más El video Espero que lo hayan disfrutado Lo vamos a dejar Hasta aquí Y nos estamos viendo Hasta la próxima Les recuerdo Mi nombre es Jovan Alias Genesis Nos estamos viendo Hasta luego Chao Chao Chao